Reggae Connection Panamá Yo bliesito, yo bliesito The Avengers 85 La sala 25, yo belé Que te prenda Chechenia Shine a win the mic Matón, cuando muertos son Guarda ese cañón Mejor vámonos pa' un capsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Matón, cuando muertos son Guarda ese cañón Mejor vámonos pa' un capsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Fumadera, fumadera Voy prendiendo la tercera Calilla, sin semilla El humo sube en Jupiter, estuve Y todo el mundo mafiando meditation Yo estoy guillao viendo todo en slow motion Pasando la batra viendo los Simpsons Y con los rastas yo me siento en 15 Pasan los Babylon y se nos queda viendo duro Pero tú sabes que todos tenemos lento oscuro Mi vecina dice que no tenemos futuro En vez de cuidar a su hija que le están dando duro Ella ni sabe por andar en el bochinche Cada vez que no ve no quiere llamarlo lince Llegan, no hay nada y todo el mundo mudo Tú sabes que movemos puro pa' lo puro Matón, cuando muertos son Guárdese cañón Mejor vámonos pa' un cápsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Matón, cuando muertos son Guárdese cañón Mejor vámonos pa' un cápsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Fumadera, fumadera Voy prendiendo la tercera Calilla, sin semilla Olor a uva y yo me siento en Cuba Quiero una dragona que fuma y no critique Que de menta se compre su chicle Si no te gusta rueda y no te complique Porque yo seguiré hasta que me jubile Dando vueltas encapsulados, controlando creepy De tanto fumar ya me dicen hippie Cállate en la boca, vi pilla mi CD Pa' que te entretengas y no hables tanta bullshit Shino nuevamente, tanga de dragones Pura chimenea, cero, cañones No me venga con cuentos de Al Capone Todos somos adultos, nos comemos de impresiones Y yo me siento fly dentro de un túnel Dos, tres feeling, yo me siento Freddy Krueger Jugando vivo con los uniformes azules Y rompe la R, dile a su madre que se mude Matón, cuando muertos son Guárdese cañón Mejor vámonos pa' un cápsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Matón, cuantos muertos son Guárdese cañón Mejor vámonos pa' un cápsulón Pura creepy, verdad y nada de peón Yeah, 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 yeah Córrelo una vez, córrelo otra vez Canja para el estrés, pa' la izquierda Córrelo una vez, córrelo otra vez Canja para el estrés, pa' la derecha Y prende esa mecha, la vecina se opecha Sanda de la secta y pura frenaceria Se prende Chechenia Hierve Medellín, me siento Sayayin Dale un pulo Cali Segunda parte de humo y cápsula Todos fumen pa' que vivan su película Una batra con B mayúscula Una choca con C mayúscula Cigarrillos que provocan risa Mami, dicen que te dicen We Khalifa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hey, T-Fact Yo, la sala 25 The Avengers Pa' todos los dragones Y toda esa dragona A repeat El imperio persa La barraca 5-8 Los menores al Soso Mar Marcelo Tommy G Shine no wind a Mike El papel siempre va a estar envenenado 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 El papel siempre va a estar envenenado